El titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, no llegó a la provincia de Condorcanky, en la región Amazonas, a donde había sido convocado para atender las denuncias de abusos sexuales contra escolares de las comunidades Aguajun y Wampis. El mal tiempo reportado hace dos días impidió la llegada del ministro, por lo que el helicóptero que lo trasladaba al distrito del Cenepa en la provincia de Condorcanky no pudo aterrizar. Quero indicó que su sector será implacable con los violadores sexuales de menores de edad disfrazados de docentes, dijo. Como se conoce, son más de 2.000 los casos de abuso sexual contra escolares, presuntamente a manos de docentes que se habrían registrado desde el año 2014. ...separado a 227 violadores disfrazados de docentes que tenían una sentencia judicial. Es un bloqueo en el nivel administrativo para que no puedan volver a introducirse e ingresar al sistema educativo nacional. Hay 16 redes de protección comunal en estos momentos que ya están constituidas, que van a ser fundamentales para trabajar de la mano con el Ministerio de Educación y ser las mismas comunidades las que protejan a las niñas y a los niños en cada una de esas residencias estudiantiles. ¡Gracias!